El doctor Pablo Matkovic, a él lo saludamos. Doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Buenas noches a ustedes, gracias por la llamada. Muy buenas noches. Bueno, queríamos consultarle en una primera instancia, bueno, ¿qué es lo que significa que se haya destrabado esta medida cautelar? Bueno, nosotros en primer lugar, la Defensoría, el Ministerio Público de la Defensa de Neuquén, a nivel federal, hemos logrado, el año pasado, hemos interpuesto a través de los sectores, han patrocinado a vecinos de la ciudad de Neuquén, a partir del anuncio de un emprendimiento inmobiliario que había anunciado el Estado Nacional, en conjunto con la entonces administración del municipio de Neuquén, y nosotros en aquel momento, el Ministerio Público de la Defensa, encabezado por el doctor Repeto, junto con los vecinos de la ciudad de Neuquén, interpusieron un amparo ambiental, pidiendo que se haga un estudio de impacto ambiental sobre el desarrollo que se iba a proponer, y también que se haga una audiencia pública, que en ese momento el doctor Repeto consideraba que correspondía, en función de los derechos en juego que estábamos hablando. En ese caso, la Defensoría que yo intervengo, intervengo como asesor de menores, en representación de los derechos de los niños de Neuquén, y también por los que vendrán, porque un desarrollo inmobiliario en eso no se lo va a impactar para esta generación, sino para las que vinieran, y acompañamos un pedido de medida cautelar, que en su momento la Cámara Federal de General Roca logramos que nos hiciera lugar, en primer momento fue rechazada por la jueza Pandolfi, pero la Cámara de General Roca, que es la Cámara Revisora de todas las decisiones de los jueces de Neuquén, a nivel federal, dio esta medida cautelar. Dispuso que no se podía tocar hasta que no se hiciera el estudio de impacto ambiental y no se tomaran las medidas necesarias. A partir de ahí, por supuesto, el cambio de autoridades a nivel nacional y a nivel municipal abrió una puerta de cambio de posicionamiento, el Estado Nacional dejó atrás las subastas de los terrenos de venta para el proyecto inmobiliario, y eso abrió una estancia de diálogo que se llevó adelante en la audiencia donde intervino la Fiscalía de Estado por la provincia, el Estado Nacional, el municipio, los representados por el doctor Pablo Repeto, que era el defensor y el actor, y nosotros que somos los asesores de menores, y ahí se logró un acuerdo en conjunto para poder poner en valor ese espacio público que hoy estaba un poco a la deriva, luego de haber tirado los muros, habían quedado un poco a la deriva y un poco desprovisto a cualquier situación de inseguridad, que los vecinos del mismo barrio estaban pidiendo que se tomara alguna iniciativa, y se pudo lograr un acuerdo para la parquización del lugar, la apertura de las calles, por supuesto sin la confección de cloaca ni de red de gas, como una especie de garantía de que no se va a seguir adelante, el Estado Nacional no va a retomar el proyecto inmobiliario. Así que se abrió esta instancia, es un beneficio para los vecinos de Neuquén, celebramos que el municipio haya entendido a los vecinos que querían ahí abrir un espacio, y se pudo abrir una instancia de diálogo. Somos esperanzadores de que esta medida que tomó la justicia, de modificar, y los actores, es muy importante, la medida se modificó en función del cambio de posicionamiento de los que habían demandado. escucharon la iniciativa del municipio y se pudo llegar a un acuerdo. Eso es un poco lo que ha pasado y ahora se permite hacer obras de parquización, de mantenimiento de seguridad, de higiene, por supuesto la apertura de la calle y un espacio verde para la ciudadanía del barrio de Neuquén. Doctor, ¿y queda algún otro paso por cumplir o ahora ya la provincia y el municipio que obviamente tienen un proyecto similar van a poder avanzar sin límites en la parquización de estas 5 hectáreas? No, no, no. Lo que se ha acordado en la audiencia es que pueden hacer todo lo que tiene que ver con parquización. Por supuesto que está al fondo de la cuestión que es ver si el Estado Nacional de definitiva deja sin efecto ese emprendimiento inmobiliario. Todavía tenemos tiempo hasta el 30 de abril que se va a celebrar una última reunión y sobre lo que se vaya a hacer ahí los actores aún mantienen la pretensión de que sea una audiencia pública respecto de qué se haga o si se sigue desarrollando. Aunque creemos que si el proyecto es un espacio verde esto está más que sobrado. Lo que nos falta es todavía el posicionamiento firme del Estado Nacional de cuál va a ser el destino final de estas tierras. Pero creemos que es un avance significativo que el Estado Municipal tome posesión sobre las tierras con un proyecto de espacio verde acompañado por la provincia y eso lo celebramos sin duda. Muy bien. Le agradecemos mucho, doctor. Estamos hablando con Pablo Matkovich Defensor de Menores de la Justicia Federal Neuquina charlando como siempre muy gentil con nosotros aquí en el Noticiero Central. Le agradecemos mucho por la información. No, a ustedes muy agradecidos y creo que es un día para celebrar por parte de Neuquén porque sin la intervención del Ministerio Público de la Defensa y esos vecinos por supuesto que el destino de esas tierras hubiesen sido otros y hoy estaríamos lamentando o que la ciudadanía no se haya podido ser escuchada. Se fue a la justicia y la justicia a veces que estamos tan desacreditados pudo dar respuesta y abrir un espacio para que el pueblo de Neuquén tenga su pulmón verde. Muchas gracias a ustedes por la llamada. Gracias a ustedes. Hasta luego.